¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos de la Asociación Peruana China. Como todos los miércoles de economía y empresarial, nos encontramos esta vez con el autor Carlos Parodi. Carlos es profesor de la Universidad del Pacífico y tiene una maestría en Georgetown University. En esta oportunidad, Carlos nos comentará el impacto económico del COVID en la economía peruana. Le agradecemos infinitamente a Carlos su tiempo y su disposición de poder explicarnos un poquito más a toda la comunidad china qué está sucediendo en la economía y los graves efectos que este COVID-19 nos está dejando. Bueno, sin más preámbulos, lo dejo con el autor Parodi y le agradecemos infinitamente de antemano. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Cristian. Gracias a toda la Asociación Peruana China por la invitación. Vamos a conversar el día de hoy sobre cuáles son los impactos económicos de esta pandemia sobre la economía peruana. Vamos a datos muy generales. Hemos tenido un 107 días de confinamiento o como se llamaba inicialmente cuarentena, ¿no? Entre el 15 de marzo y el 30 de junio. Eso nos convierte en el país con más días de confinamiento en el mundo. Y ese no es un dato menor. Ahora, a partir del 1 de julio, se ha levantado este tema de la cuarentena en todas las regiones, menos en siete de ellas. Al nivel nacional se ha mantenido el toque de queda. Y creo, como un tema introductorio, creo que hay dos grandes riesgos que hay que estar mirando y monitoreando. El primero de ellos es que la economía se ha abierto. Por abierto, me refiero a que se han habilitado cosas que antes estaban cerradas, pero con restricciones. Esto es, por ejemplo, si un restaurante funcionaba con 50 comensales, ahora va a funcionar con 20 comensales. Entonces, necesitan menos mozos, menos cocineros. ¿Ok? O sea, hay restricciones todavía. Y el gran problema es que se ha abierto en un contexto en el que los contagios vienen creciendo. Y eso sí nos marca una diferencia respecto de Europa y de Oceanía, ¿no? Y de Asia. Porque en esas tres continentes la economía se abrió cuando ya los contagios estaban bajando. Llevaban una semana bajando día a día. En el Perú no. ¿Ok? Y aún así ha habido, pues, un rebrote. En algunos lugares, una ciudad, en algunas ciudades, por ejemplo, Melbourne, que es la segunda ciudad de Australia, ha habido rebrote y se ha declarado cuarentena estricta otra vez. ¿Ok? En Europa, en diversas ciudades de España, un par de ciudades de Alemania, se está viendo rebrote y se ajusta inmediatamente. ¿No? El otro riesgo que tenemos es político. Tenemos un Congreso populista, o sea, un Congreso que suelta medidas que en apariencia mejoran a todos, pero que a la larga perjudican justamente a los que querían beneficiar. Y además le hacen mucho daño a la economía, a los cimientos de la economía que debemos saberlos en un ratito más. Y en medio de este contexto tenemos al Génesis Generales en abril de 2021. ¿Ok? Además, hay un conflicto político entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que esperemos se solucione con el nuevo gabinete que ha sido nombrado hoy día. ¿No? Pero eso hay que verlo. Bueno, miren, estos datos van al 13 de julio, es decir, hace dos días, y está el número de contagiados por país. Fíjense que Perú ocupa el quinto lugar en el mundo. El quinto lugar en el mundo después de Estados Unidos, Brasil y de Rusia. Estos cuatro países que anteceden a Perú son países que tienen más de 150 millones de habitantes. Perú tiene 32. Debajo de nosotros va Chile, luego México, Reino Unido, Sudáfrica e Irán. ¿Ok? Entonces uno cuando le pone paños fríos a esto dice, pero si hemos estado 107 días encerrados, ¿cómo puede ser que estemos quintos en el mundo en contagios? Vamos a verlo eso de a pocos. En el gráfico de la izquierda, lo que tienen ustedes son las pruebas que se han tomado con color rojo y con color azul los nuevos casos. Fíjense bien en este gráfico de la izquierda que el número de pruebas ha caído. Y claro, con ello han caído también los casos. Les diera la impresión que si tú tomaras más pruebas saldrían más casos. No lo sé, pero pareciera. Lo positivo en todo caso del gráfico de la izquierda, que está actualizado al 9 de julio, es que si ustedes miran al final, al final el trazo rojo se está distanciando, separando del trazo azul. Lo que significa que las nuevas pruebas ya están excediendo a los nuevos casos. ¿Ok? Lo cual es una buena noticia porque significa que tomas pruebas pero te aparecen menos casos. Ahora, no sabemos qué pasaría si es que se aumenta el número de pruebas. A la derecha tienen el número de fallecidos por cada millón de habitantes. Miren, Italia, con color plomo, tuvo un crecimiento enorme, un pico y luego bajó completamente. Fíjense, Estados Unidos, a pesar de todo lo que le pasa, que ya entró en cuarentena California, por ejemplo, y está pronto para entrar en cuarentena Florida, ha tenido una caída en el número de fallecidos, ¿no? Lo cual no deja de ser importante. Chile también. Chile ha subido muchísimo, muy rápido y rápidamente también ha disminuido. En el caso de Perú, que es el color rojo, ¿qué cosa observamos? Que ha venido un aumento, 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 pero luego, cerca del final, si ustedes miran, se ha estabilizado. Es decir, estaríamos en la famosa meseta. En términos numéricos significa que en Perú, desde hace 10 días más o menos, están falleciendo al día entre 180 y 200 personas, no más de 200. Claro, son 200 vidas, yo entiendo, pero en términos del análisis estadístico, se habría estabilizado. O sea, tenemos en la famosa meseta, pero es una meseta demasiado alta. Hay que ver qué pasa. Colombia es el otro país graficado ahí, con amarillo, que tiene pues un aumento en el número de fallecidos, pero también tiende a estabilizarse. ¿Ok? O sea, hay ciertos avances que uno no puede negar. Vamos de frente a las proyecciones, miren. Esto de acá es el crecimiento económico mundial. Miren, hay dos columnas de 2020 y dos de 2021. ¿Qué significa esto de acá? La primera columna de 2020 corresponde a un promedio de la proyección hecha el 15 de junio por parte del Banco Mundial y del Banco Central. Y la de la derecha corresponde a la proyección del 24 de junio por parte del Fondo Monetario Internacional. No hay ninguna otra proyección. ¿Ok? Entonces veamos la última, si quieren. Miren que el mundo caería a menos 4.9%, Estados Unidos caería a menos 8. Para ser más específicos, ¿qué significa ese menos 8? Significaría que si comparásemos 2020 con 2019, la producción de los Estados Unidos se reduciría en 8%. ¿Ok? La eurozona en menos 10.2%, Reino Unido en menos 10.2%, Japón menos 5.8%, China sí crecería. Y esa es una muy buena noticia para el Perú. ¿Ok? Y lo es porque China recibe más o menos el 30% de lo que Perú le vende al mundo. Y además China con, digamos, fíjense, la primera columna que indica qué porcentaje de la producción mundial es realizada por cada zona o país del mundo, miren que China es la economía más grande del planeta. Produce 19.3% de lo que el mundo hace. Es una economía inmensa simplemente. Y estaría creciendo porque China ya ha controlado los contagios y la economía se está abriendo ya. Y además ha abierto bastante. ¿Ok? Rusia sí caería a menos 6.6%. América Latina, nuestro barrio, caería a menos 9.4% e India menos 4.5%. Después veremos Perú. Acá estoy poniendo lo más importante en el mundo nada más. Ahora, ¿se ve feo 2020? Pues ninguna duda. Pero en lo que coincide todos los países, fíjense ustedes viendo las dos últimas columnas, es que en todos los países habría un crecimiento en 2021. ¿Esto qué cosa significa? Significa que en realidad la pandemia se prevé dure más o menos hasta diciembre o enero. O sea, decir dure hasta diciembre o enero significa que ya en ese momento, en todos los países del planeta, los contagios están cayendo. O sea, ya la pandemia se estaría yendo. ¿Ok? Y es que las pandemias tienen una vida útil. Es como una máquina, ¿no? Te dura un tiempo y después se te malogra. El virus dura un tiempo y después pierde fuerza. Y eso es un dato que todos los epidemiólogos del mundo coinciden. Y ya estaría perdiendo fuerza ahora. ¿Ok? Todavía no se siente mucho, todavía está... Pero fíjense que a nivel Perú, por ejemplo, en Lima se ha estabilizado el asunto bastante, pero se ha corrido al interior, ¿no? Hoy día ciudades como Huánuco, como San Martín, perdón, regiones como Huánuco, como San Martín están en problemas. Arequipa está creciendo un montón, Ica, Ancash. En cambio Lima está aguantándose. ¿Ok? Es bien rara la forma como este virus se mueve. Miren, el número de economías que están en recesión, que estarán en recesión este año, o sea, en caída la producción, comparada con 2019, es el más alto de la historia de la humanidad. Miren, ni siquiera se compara con la gran depresión de los años 30 del siglo XX, el siglo pasado. Este año se espera caigan más o menos el 95% de países del mundo. ¿Quiénes se estarían salvando? Bueno, algunos países que son islitas, muy alejadas, muy aisladas, que como consecuencia tienen poco contacto con el resto del mundo. Por ejemplo, arriba de Australia, al norte de Australia, más o menos 3.000 kilómetros al norte, hay países chiquititos, uno se llama Nauro, Tuvalu, Kiribati, Banuatu, islas Tonga, que casi no tienen contacto con el mundo. Con lo cual, naturalmente, no hay contagio. Otras economías están en América, en el Caribe, ¿no? Islas más pequeñas, ¿no? Digamos, San Kitsi Nevis, San Pedro y Miquelón, que son paraísos turísticos, pero que da poquísima gente. Acá en América del Sur, Surinam, que es una colonia holandesa, donde no va nadie tampoco. Entonces, aquellas economías menos expuestas al contacto humano son aquellas que no están afectadas por la pandemia, y el resto sí. ¿Ok? Fíjense, además, que a la izquierda de esta columna que están viendo de 2020, 2021, hay otra alta, no tan alta, pero alta, y es 2009. En 2009, el mundo sintió los impactos de la crisis financiera de los Estados Unidos y de Europa. La famosa reventazón de la burbuja inmobiliaria, ¿no? De los Estados Unidos y de Europa. Pero ni siquiera se compara, no leía ni a la mitad a la situación actual, ¿no? Quiero, por eso, que tengamos el mapa más o menos completo. Pero lo que tenemos este año es una recesión global y sincronizada. El escenario económico es peor que 2009. Se espera una caída de menos 5.5%, las economías avanzadas caerían menos 8%, y las emergentes y en desarrollo caerían menos 3% en promedio. ¿Ok? En promedio. Quiere decir que hay unos que van a caer como Perú que van a caer bastante, ¿no? Acá lo tienen en gráficos, y miren que se confirma lo que les vengo diciendo, ¿no? Se esperan caídas en 2020 y recuperaciones rápidas en 2021. En todo, miren, Estados Unidos, la economía mundial, la Eurozona y China. China crecería el siguiente año 8.1%. Es una barbaridad, simplemente. O volvería a su nivel normal de crecimiento, ¿no? Entonces, se esperan rebotes fuertes en 2021. Y quiero aprovechar este momento para explicar por qué muy rápidamente. Lo que pasa es que la COVID-19 es una crisis de salud pública. Hospitales colapsados, médicos, enfermeros, enfermeros, tecnólogas, tecnólogos médicos, contagiados. Es una crisis de salud, ¿ok? Que requirió que se tomaran medidas como este cuarentena o confinamiento, o como quieran llamarlo. Y son esas cosas, la cuarentena, el confinamiento, el que ha originado, este, que colapse la economía. Es decir, está 107 días sin funcionar, sin mover la economía, la economía tiene que caérselos. Es natural, ¿ok? El volumen de comercio mundial, o sea, la suma de lo que se exporta más lo que se importa, caería este año, de acuerdo con la Junta, Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, 27%. ¿Ok? Una cifra que es peor, aunque es comparable, con la que ocurrió entre 2008 y 2009. O sea, la situación se ve mal, pero o sea, no se puede engañar. Miren, acá está la incertidumbre que crean los mercados financieros. No importa el detalle técnico de este trazo negro, pero sí dejar una cosa clara. Cuanto más alto sea, mayor incertidumbre en los mercados financieros. Y cuando hay incertidumbre, lo que pasa es que la gente, los inversionistas, las personas, sacan su dinero en las bolsas de valores, por ejemplo, porque son muy cambiantes, suben, bajan, suben, bajan, y prefieren comprar cosas seguras, ¿ok? Que tengan menor incertidumbre. Por ejemplo, compran oro, compran plata, compran dólares, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver acá, en septiembre de 2008, hubo una tremenda incertidumbre cuando quebró el banco de inversión de los Estados Unidos, Lehman Brothers, que originó la crisis financiera tremenda que hubo 2008-2009, ¿no? Ahora, la COVID-19 también genera mucha incertidumbre a nivel financiero. Y como consecuencia, pasa esto. Si ustedes miren, los trazos amarillos corresponden a lo que ha ocurrido entre el primero de enero y el 31 de mayo, ¿ok? Miren que las acciones en Perú, en la bolsa de valores de Lima, caíron 33%. Las acciones en los mercados emergentes caíron 31%. En Estados Unidos, menos 27%. Eso es consecuencia del hecho que la gente vende sus acciones, entonces los precios caen, y caen en la bolsa como consecuencia, para comprar oro, para comprar dólares, para comprar plata, etcétera, ¿no? Pero hay en finanzas, amigas y amigos, dos conceptos, dos principios que hay que manejar y tener muy claros. El primer concepto es que nadie pierde ni gana a menos que saque el dinero. Es decir, cuando uno escuchaba que, por poner un caso, tenía un caso en mi AFP y ya he perdido 30% o 20%. Y yo siempre preguntaba, ¿y has sacado tu plata entonces? No, no lo he sacado. Entonces no has perdido nada. Porque esa caída se iba a recuperar. Lo afirmé en marzo, ¿ok? Y claro, fui apanado literalmente. Y hoy día, ¿qué ha pasado? Ya han recuperado más del 60% del valor. Yo esperaba que se iban a demorar más. Pero ahora, casi 60% de los que supuestamente se habían perdido. Entonces, a menos que saques el dinero, no estás perdiendo ni estás ganando. Los que sacaron, perdieron, obviamente. ¿Ok? Lo segundo que hay que manejar es que muchas veces no es bueno tomar decisiones en un contexto de pánico. El pánico en finanzas como en la vida no siempre te lleva a buenas decisiones. Más bien te lleva a apresuramientos que luego pueden tener consecuencias, ¿no? Digamos, hay que pensar que la inversión en mercados financieros son inversiones de largo plazo, ¿no? Es decir, tú no puedes guiarte por lo que pasa un año o un mes. Ese es un principio elemental en finanzas. En 10 años, ¿cómo se movió la cuestión? ¿Ok? O en 20 años. Entonces, hay mucha mala leche. No sé por qué se vino diciendo eso. Creo que el objetivo era hacerle daño a las AFP, ¿no? Pero las AFP no les ha pasado nada. La gente que sacó su dinero sí perdió, ¿no? Porque, miren, el Congreso aprobó sacando las AFPs hasta el 25%. Ok. Digamos que tú antes de la COVID-19 tenías, pues, 20 soles. Y tú estás con la idea que vas a sacar 25% de 20 soles. O sea, 5 soles. Pero cuando vas a la AFP, como la rentabilidad del fondo ha caído a 14 soles, entonces, en verdad, ya no sacas 25% de 20, sino de 14. O sea, le das, materializas tu pérdida. Le das forma a tu pérdida, pues, sacando el dinero. ¿Ok? Y seguramente, como ya hay estadísticas, y esto es feo decirlo, pero hay que decirlo, mucha gente usa ese dinero para comprar televisores, para comprar los datos. Es el peor error que puede haber. Porque esto es para una pensión. Las inversiones financieras son de mediano y largo plazo. No son de corto plazo. Sin embargo, a pesar de eso, se ha comenzado a mejorar. Miren, en cuanto a la percepción de riesgo, el 16 de marzo tocó techo, el pico de riesgo. Y luego ha bajado, 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 ya casi está al nivel, y se actualiza hace julio, casi al nivel pre-COVID. Y como consecuencia, las bolsas han subido todas. Fíjense que ahí está hasta mayo, el 30 de mayo, nada más, el 31 de mayo, la información. Pero hasta ese día, ya habían recuperado las bolsas más de la mitad de lo que habían supuestamente perdido. El piso fue el 23 de marzo. Entonces, al final, la evidencia muestra claramente quiénes decían lo correcto y quiénes estaban engañando a la gente. Ahora, esto se ha transmitido a América Latina, ¿no es cierto? No solo a Perú, a todos lados, ¿no? Un canal ha sido la reducción del comercio internacional, que ya vimos. Este, cae el 27% del comercio, exportaciones, al comienzo cayeron mucho los precios de las materias primas, ¿no? Y se afectó a América Latina, naturalmente. Al comienzo, hubo un temor al riesgo enorme y lo que han visto de caídas de bolsa, que les mostraba hace un rato, ¿no? No quiero arriesgar nada, prefiero comprar oro, prefiero comprar dólares y con eso me quedo tranquilo. Naturalmente, ha habido también una tremenda caída en la demanda por servicios turísticos, ¿no? Es el sector probablemente más afectado. Y además, caíron las remesas, ¿no? Es decir, las remesas son lo que peruanos que trabajan fuera, le mandan a sus familias acá en el Perú. Y eso se cayó también, porque muchos, en todo el mundo creció el desempleo, ¿no? Miren este cuadro. Siempre cuando uno hace un análisis de cualquier cosa en economía y en finanzas, es ver cómo estabas parado antes que te atacara el problema. Miren, esta data va de 1951 a 2019. ¿Ok? Dividí la data en grupos de 6 o de 7 años. 6 o 7. ¿Ok? Y las horizontales, color cobre, color marrón o naranja, lo que muestran es cuánto fue el crecimiento promedio de esos 6 años que he juntado. ¿Ok? Veamos. Entre 2014 y 2019, a la derecha del gráfico, el crecimiento promedio anual fue solamente 0.4% de América Latina. Noten que es el peor comportamiento registrado desde 1951. Por lo tanto, para decirlo de alguna forma, te agarraba mal parado el problema. Te agarraba con un crecimiento promedio muy bajo. ¿Ok? Entonces, había que tener en cuenta que partíamos de un punto bastante bajo. Ahora, acá están las proyecciones para América Latina. Otra vez, banco mundial, junio 15, fondo monetario, junio 26, salió la data de América Latina. No salió para todos los países, salió solamente para algunos de ellos. Miren, Argentina caería 9,9, Brasil menos 9,1, Chile menos 7,5, Colombia menos 7,8, México menos 10,5, y Perú menos 14%, o menos 13,9. Es la economía que más cae, ¿no? Y eso se debe al número de días de confinamiento tan largo. ¿Ok? Y también se debe a que ese confinamiento se extendió porque la estrategia para contener el virus, como veremos más adelante, claramente no funcionó. Sin embargo, a pesar de ello, si ustedes miran un fondo monetario en la misma fuente, 2021, se espera que las economías se recuperen todas. Claro, no van a recuperar el nivel que tenían. Por ejemplo, Argentina cae menos 9,9 y aumenta 3,9. O sea, recupera, digamos, 40%. Brasil cae menos 9 y recupera 3,6. Digamos, recupera 30 por 35%, digamos. Miren Perú, cae 13,9 y recupera 6,5. O sea, recuperaría la mitad de lo que ha caído. Pero no es mala la noticia porque empieza a subir ya. Ya está subiendo ya. Y la economía se está moviendo. Ahora, ¿de qué depende que estos contagios, perdón, que estas cifras de 2021 sean reales, sean de verdad? Creo que dependen de una cosa, que los contagios se controlen y que no haya rebrote. ¿Ok? Aunque la evidencia parece apuntar en contrario, pero bueno. ¿Qué pasa con Perú, miren? ¿Qué fortalezas teníamos antes de la pandemia? Antes. Y las tenemos todavía. Teníamos estabilidad monetaria. Esto quiere decir que el Banco Central controla la inflación sin problemas y además el Banco Central logra que el precio del dólar esté relativamente estable. Sobre todo si lo comparamos con el precio del dólar en otros países de acá de la región. Segundo, un déficit fiscal bajo. El déficit fiscal aparece cuando el gobierno gasta por encima de sus ingresos. Si gasta por encima de sus ingresos, pero poquito, digamos que, para ponerlo en fácil, digamos que cualquiera de nosotros tenemos un ingreso de 11 soles cada mes. Y cada mes gastamos 11.1. Es decir, gastas más que tus ingresos, pero es tan poquitito que te puedes endeudar sin problemas por ese poquitito. Y eso hace, como era poquitito, que la deuda pública, la deuda del gobierno como porcentaje de la producción del PBI, solo haya sido 26%. Solo 26%. Y digo solo porque a nivel internacional el límite hasta antes de la COVID se consideraba que era 30. Ahora es 40, ¿no? Pero, digamos, era 30. Perú estaba de más. Perú era como el buen cliente del banco al cual lo llamaban todos los días a ofrecerle plata. Dinero. ¿Ok? Porque siempre ha sido un buen pagador desde el 90 en adelante hemos sido buenos pagadores siempre. Y eso permitió que cuando el Ministerio de Economía digamos, coloque deuda hace como un mes, colocó deuda a 2% al año, a 30 años. O sea, en la vida real están regalando el dinero. Perú tiene fortalezas y las tiene todavía, no las ha perdido. Miren esta evolución de la producción en Perú de 1922 a 2021. Miren, hay cuatro caídas grandes en la historia, siendo la peor la actual, ¿no? La primera es 1930 en que caímos menos 10.2 consecuencia de la gran depresión económica mundial. La segunda correa en el año 83. En el año 83 caímos 10.4% consecuencia de un fenómeno del niño el más fuerte que ha habido en la historia de Perú que esté documentado. y consecuencia también de la enorme deuda que dejó el gobierno militar en Perú y que tuvo que empezar a ser pagada. El presidente era Belahunde y comenzó a pagar y claro, si empezás a pagar deuda te quedás menos plata para vivir. La economía se cayó. La otra menos 12.3 fue el año 89 el digamos último año del gobierno de Alan García que destruyó la economía. Y lo que se espera para este año es menos 12.5% según Banco Central menos 13.9 según Fondo Monetario pero el Banco Central también proyecta una rápida recuperación de 2021 que compensaría toda la caída del año 2020. Veremos si es cierto. Ahora estas fortalezas en que se manifestaron miren Perú en los últimos 20 años ha crecido en promedio anual 4.9% sacando a Panamá es la economía que más se ha crecido en América Latina. ¿Ok? Primer dato de fortaleza. Segundo dato de fortaleza la inflación o sea el aumento en precios promedio anual entre 2001 y 2019 fue 2.6% la inflación más baja de América Latina. Por eso es que nuestro Banco Central ha sido premiado 5 años seguidos como el mejor BCR o Banco Central del planeta. No es casualidad. Les decía que el exceso de gastos sobre ingresos que se llama déficit fiscal es chiquitito en Perú lo tienen con color rojo menos 0.4% del PBI promedio en los últimos 20 años superado solamente por Paraguay y por Chile nada más. Miren ahora la deuda pública de Perú fue 26.8% siendo superado solamente por Paraguay ¿Ok? Y debajo de 30 estaban solamente Chile, Perú y Paraguay. O sea en verdad y acá tienen la balanza comercial ¿no? La diferencia de exportaciones con importaciones miren que es superhabitaria en el Perú desde 2017. Todo esto ¿saben qué cosa? Refleja una bonanza macroeconómica que se sostiene y se mantiene pero esto se ha combinado vamos a ponerlo al revés no se ha combinado con una bonanza microeconómica hay problemas de salud de educación seguridad ciudadana acceso a agua y desagüe y mil etcétera es decir esas cifras grandes no han bajado al ciudadano de a pie y no han bajado porque no se han hecho reformas en salud de educación vivienda etcétera para que esas cifras caigan esas reformas durante 20 años no se han hecho y hoy día estamos pagando las consecuencias terribles simplemente entonces el daño a la economía lo pueden ver en el punto 3 ¿no? primero la pobreza crecería de 7 millones de personas 20.2% en 2019 7 millones en redondo a 30% en este 2020 ¿ok? esos son esos son los datos que se han calculado en la Universidad Pacífica el resultado de marzo ha sido menos 16.6% comparado contra marzo del año pasado abril menos 40.5% comparado contra abril del año pasado hace unas horas salió la cifra de mayo en mayo la economía por una ha caído menos 31% comparado contra mayo del año pasado yo mantengo mi proyección que hice en marzo y no le he tocado pero Perú caería entre menos 10 y menos 15% este año ¿ok? no y datos muy adelantados pero todavía en borrador de junio estarían mostrando una caída de menos 25% ¿qué tal el número? realmente es alucinante pero bueno acá tienen más claro la variación del producto de gruto interno miren marzo-abril mayo ha sido menos 31 o sea menos que en abril abril y abril es el peor mes de todos es lo que quiero decir y la caída del empleo en Lima Metropolitana es de casi 50% o sea casi la mitad de la gente que chambea en Lima se ha quedado sin trabajo es una cosa increíble ahora ciertamente cuando se hacen proyecciones cada uno proyecta desde su particular punto de vista ¿no? acá tiene un carnaval de proyecciones acá todas son en junio es lo más curioso que todas se han hecho en junio tienen el nombre de la institución que hizo la proyección a la izquierda tienen el número que estiman para 2020 y lo que verían para 2021 o sea el rango va desde menos 8.3 de Moody's a menos 16.3 de Deutsche Bank ¿ok? o sea el rango es inmenso simplemente pero en todo caso todas estas entidades que son muy importantes coinciden en que en 2021 va a rebotar la economía esto es equivalente a decir que estoy confiando en que no va a haber rebrote ese es el supuesto principal para 2021 esperemos que así sea estamos tratando porque lo podemos ver aquí prefiero verlo acá miren acá tienen las previsiones por sectores para 2021 miren agropecuario crecería 3.6 pesca 8.5% minería 10.7 manufactura 16.9 electricidad y agua 12.6 construcción 23.2 comercio 17.4 y servicios 10.1 el PBI rebotaría literalmente en 2021 respecto a 2020 ok si se cumple es una extraordinaria noticia si es que se cumple aunque yo sería más conservador o sea no sería tan exagerado en 2021 gráficamente lo vemos pasamos rapidito inversión privada miren cómo cae luego se recupera 2020 cae 2021 se recupera inversión pública cae y luego se recupera y este es el déficit fiscal ¿no? que este año alcanzaría 9.7% del PBI ya no es un déficit fiscal bajo pero se entiende por la coyuntura ¿no? el gobierno ha gastado un montón y ha dado muchos alivios tributarios con lo cual habría que comparar ver esto y pensar en 2021 como esos gastos extras ya no se van a tener que hacer ni esos alivios tributarios ya no van a tener que estar la brecha fiscal caería porque subirían los intereses y gastaría el gasto del gobierno a la mitad y en 2022 volvería a la tendencia normal de menos 1 menos 1.5 menos 1.2 etcétera ¿no? el laberinto fiscal chiquitita la deuda fue 26.8 como pueden ver ahí en 2019 y alcanzaría este año en el peor escenario si en el escenario en que nos endeudáramos como dementes alcanzaría 34% para este año y para el siguiente el consenso en los mercados financieros mundiales es que la deuda no debe sobrepasar 40% del PBI con lo cual Perú con 34% mantiene sus cimientos macroeconómicos duros y sólidos ¿hay que convertirlos en bonanza a nivel familiar y desde la nueva pie? sí pero si no tienes los cimientos no puedes hacer lo otro Perú tiene los cimientos hay que hacer las cosas bien hay que hacer las reformas necesarias para poder enfrentar esto ¿no? acá tienen al 8 de julio el dato del precio del cobre que ha caído un poco en los últimos días este esta información es de la información Banco Central acá el cobre el 8 de julio ya había recuperado todo lo que había caído como consecuencia del virus y del impacto en la economía ¿no? a la derecha el oro como pueden ver ustedes crece a un ritmo endemoniado simplemente Perú tiene oro este el zinc se ha recuperado un poquito miren ya salió el hoyo en el que estuvo se está recuperando ya y el petróleo que Perú importa petróleo sigue estando bajo o sea la situación se presenta más o menos favorable para Perú el precio del dólar tuvo un pico al comienzo de la cuarentena en que llegó a 3.57 y ahora tenía otro salto pero les puedo contar una cosa el Banco Central aunque no lo va a decir jamás pero los conozco espera para este año en diciembre un precio del dólar que fluctuaría entre 3.40 y 3.46 por ahí estaría a diciembre la bolsa de valores se ha recuperado casi la mitad de lo que había perdido por eso las AFP ya recuperaron también los fondos mutuos ya recuperaron también etcétera ¿no? ¿cómo respondió Perú ante esta situación? bueno diseñó un montón de programas unos que parecían medio desordenados vamos a ver algunos la reactiva Perú que es el que vamos a ver con detalle el FAE MIPES FAE fondo de apoyo empresarial MIPES micro y pequeña empresa que se acaba de arrancar ya se ha prestado dinero a 144.000 micro y pequeños empresarios a través de las micro financieras arranca Perú es otro los famosos bonos que algunos llegaron otros no llegaron el Banco Central puso todo el arsenal para enfrentar la caída el Ministerio de Economía también o sea se está haciendo todo pero claro una cosa es poner el billete y otra cosa es gastarlo bien es otro tema ahora ¿cómo funciona la reactiva Perú que tantas críticas ha recibido? fíjense funciona así miren el Banco Central le pone billete a un banco comercial cualquiera puede ser una caja puede ser una micro financiera ok y el dinero está ahí entonces se acerca a una empresa cualquiera y le dice banco quiero acoger una reactiva Perú entonces el banco chequea si es que la empresa es solvente si es que va a poder pagar etcétera pero el banco y esto hay que decirlo no es quien decide si se presta o no se presta quien decide es el que pone la garantía de ese préstamo que es el Ministerio de Economía a través de COFIDE que es una empresa estatal entonces el banco simplemente dice usted se califica empresa A ok COFIDE decida si COFIDE decidió bueno el banco tiene la obligación de hacer el préstamo porque COFIDE ya decidió entonces no entiendo bien por qué es que se culpa a los bancos que dicen que le han pasado a sus amigos etcétera y COFIDE el que decide no son los bancos hay que tener mucho cuidado hay que ser muy fino en estas cosas de acá este para no tener dos lecturas algunas interesadas por cierto ¿no? interesadas en algo no sé qué ahora miren los resultados de reactiva reactiva entonces es un programa a través del cual los bancos comerciales con dinero que le ha dado el banco central le prestan a las empresas ok y quien garantiza el préstamo para que el banco comercial no pierda en caso de la empresa quiebre es el ministerio de economía ok esto significa que naturalmente no responde por el 100% pero dependiendo del monto del préstamo te garantiza entre 80 y 98% más o menos ok entonces miren el primer gran logro de reactiva para mí enorme simplemente es que ha logrado reproducir la misma situación de 2019 es decir fíjense en las dos primeras columnas está 2019 no hay pandemia y reactiva veamos en 2019 el 71% de los créditos fueron a las MIPES micro y pequeñas empresas con reactiva el 70% en 2019 sin reactiva 26% a las medianas el número de créditos habla 27% con reactiva a las grandes 3 y 3 no hay diferencia o sea reactiva ha logrado algo que parecía muy difícil y se los digo bien de adentro en marzo que el sistema financiero no colapsara y los bancos quebraran reactiva ha impedido eso en monto la distribución ha sido la siguiente en 2019 21% fue a MIPES ahora el 18% y miren la crítica es esta que a las grandes en 2019 fue 57% y ahora 51% dicen ¿cómo es posible que le presten tanta plata a las grandes? pero yo hago una pregunta lo que pasa es que cuando la gente está frustrada cuando la gente quiere hacer daño no tiene cabeza fría pues o sea lo emotivo lo gana y empiezan a a inventar historias que luego la gente cree que es lo grave miren piensen en una ferretería que es una pequeña empresa ¿ok? y piensen en una empresa grande digamos Bacus gigante simplemente pregunta ustedes piensan que la ferretería digamos ¿cuánto requiere la ferretería para aguantar un par dos tres meses pagando el alquiler estando cerrado 15.000 soles 20.000 soles por ahí ¿no? y cuánto requiere Bacus para poder soportar dos o tres meses cerrado probablemente 10 millones de soles entonces es completamente natural que a las empresas más grandes les presten más billetes que a las más chicas y eso es como que uno más uno son dos ¿ok? lo que pasa es que se ha inventado esta historia que las empresas grandes como son ricos no les pasa nada y tienen siempre plata ¿de dónde? una pandemia como esta cuando te cierran la empresa afecta tanto a las grandes como a las chicas por igual ¿ok? que debió de repente estar más sesgado a las micro y pequeñas probablemente pero el gran problema ahí ¿saben cuál es? que la mayoría de micro y pequeñas son informales inclusive para las MIPES se ha creado este que les decía el FAE MIPES que es un reactiva para MIPES o sea un programa igual pero solamente para MIPES y las microfinancieras dicen que ellos saben cómo prestarle al informal veremos pues igual con este cuadro miren la mayoría de los préstamos están en Lima entonces la gente dice centralismo para pues ¿no les parece natural si es que en Lima hay muchos más empresas que en el resto del país la mayoría de los préstamos vean a Lima? o sea es la contra elemental o sea si en Lima tienes pues no sé 5.000 empresas o sea cualquier número y en el oriente tienes 150 empresas es natural que el volumen de préstamos vaya más a Lima porque hay más empresas o sea es bien simple francamente simple pero en fin arranca Perú es un shock positivo de inversión pública que ocurre en este segundo semestre el estado va a invertir 5.641 millones de soles en 5 no en 4 en 5 sectores transporte vivienda agricultura trabajo y educación el objetivo es crear un millón de empleos temporales y los fondos se están canalizando via gobiernos regionales donde podamos poder tener interrogación a ver si esto está bien o no acá acá quiero contestar este la pregunta este fundamental ¿no? este ¿por qué a pesar de los 107 días de cuarentena no paran los contagios en el Perú? es bien importante que lo vean esto proviene de la encuesta nacional de hogares de 2019 yo mismo la he procesado acá a partir de las encuestas brutas encuestas duras las encuestas que se hacen a hogares esa data la he metido acá en mi laptop y la he procesado con una vaina que se llama STATA un programa STATA que procesa esta información miren primer tema hay una alta frecuencia de uso de mercados para abastecimiento de alimentos en Perú hay 7 millones de pobres y solo el 19% tiene una refrigeradora tiene donde refrigerar los alimentos el 81% no entonces si esto es así quiere decir que 6 millones de peruanos o de ciudadanos en Perú no tiene refrigeradora y si no tiene ¿qué cosa se entiende? tiene que salir diariamente a comprar es como el presidente del país podría estar diciendo compre para 15 días pero si no tengo que almacenarlos no tengo refrigeradora informalidad 7 de cada 10 trabajadores son informales y de esos de esos 7 el 90% vive al día para los ingresos que saca hoy que vienen para vivir mañana y así sucesivamente si los paras dos semanas no hay forma a menos que tú le reemplaces lo que no tiene escuchen bien que esto significa que si tú sacas un bono y le preguntas al trabajador dame tu nombre de cuenta para depositarte el billete no, no tengo cuenta entonces anda al banco y da tu nombre y te dan la plata pero como la gran mayoría receptora del bono y no son todos no tienen cuenta en bancos fueron todos a los bancos deben recordar hace dos meses o tres las aglomeraciones que tenían en la puerta de los bancos primera fuente de contagio se cobraban el billete y ya estaban semi-contagiados e iban a los mercados porque no tienen refrigerador tenían que comprar para el día mercados segundo poco de contagio y después iban a su casa felices sin saber que ya estaban contagiados y encontraban en casa vamos a ver los números un alto hacinamiento de los hogares si los hogares en Perú vive demasiada gente en cada hogar vamos a ver números de todo esto quisiera que miren esto primero hogares con televisor a color y esto tiene que ver con el programa Aprende Perú porque este programa de educación que se presenta vía la televisión supone que tengas un televisor pero fíjense miren de izquierda a derecha porcentaje de hogares con televisor a color Guanuco Amazonas Apurima Bocavelica Puno Yacucho y Cajamarca menos del 60% tiene televisor el 40% no lo tiene entonces no llega a la educación ok ahora miren de abajo hacia arriba fijen en 50% 50% por poner un número un porcentaje es implicaría el número de hogares que tienen un refrigerador lo que están arriba implica que hay más hogares con refrigerador lo que están debajo es menos de 50% de esas regiones no tienen refrigerador ¿cuántas? ¿cuáles son? miren Loreto Tacna Anca San Martín Cusco Junín Pasco Guanuco Amazonas Apurima Boncabelica Puno Yacucho y Cajamarca o sea medio Perú sin refrigeradora entonces ¿cómo va a almacenar la comida? noten que esta información estaba desde febrero colgada en la página del día claro no así con cuadritos bonitos pero estaban las encuestas había que simplemente procesarlas que es lo que yo he hecho cualquiera puede hacerlo miren acá está la población dividida por grupos de 20% el que tiene uno es el 20% más pobre y quisiera que se concentren ahí para verlo rápido en el 20% más pobre solo el 52% tiene televisor el 68% tiene radio el 6% tiene computadora electricidad si tiene la gran mayoría el 4% tiene internet ¿cómo podías tú plantear desde el comienzo que la educación iba a ser vía internet? no había visto un cuadro había ocurrido procesar un poco de información noten que los problemas han estado en que se hizo un diagnóstico y por ello una estrategia sin datos y lo que uno aprende en una carrera de economía por lo menos porque a mí me lo repitieron como disco rayado durante 5 años y cuando estudié fuera fue lo mismo nunca hagas una política pública ni ninguna estrategia si no tienes datos nunca la hagas porque te vas a equivocar ¿ok? fíjense en el quintil 1 el 20% más pobre solo el 28% de los padres tienen educación secundaria completa pregunta simple ¿cómo van a ayudar a sus hijos los demás hogares? que no tienen educación ni siquiera primaria de repente ¿cómo van a ayudar a sus hijos en aprender? quintil 1 nuevamente mayor cantidad de hijos más difícil para los padres que además tienen que trabajar para apoder a sus hijos miren que el número promedio de hijos por hogar viene en la segunda fila va bajando conforme vas bajando de quintil entonces si tú tienes un número mayor de hijos en el 20% más pobre ¿cómo los ayudas? si tienes que trabajar al mismo tiempo y además no tienes ni siquiera secundaria explícame pero miren el dato que está más abajo del quintil más pobre los niños que tienen entre 3 y 14 años el 17% trabaja y de 15 y 16 años el 27% trabaja viste la realidad en Perú había que ser diseñar muy fino este programa la estrategia para que funcione ¿no? vamos a pasar esto porque este me interesa más porque tengo una situación muy larga y quiero avanzar miren acá tienen la población ordenada de menores ingresos o mayores ingresos en grupos de 10% o sea el 1 es el 10% más pobre el 2 el siguiente 10% más pobre y así sucesivamente con color rojo informales con color turquesa formales si ustedes miran los 4 primeros decibles o sea el 40% más pobre de la población ¿qué es lo que observan? es que básicamente es informal entonces quiere decir que los informales en su mayoría están en los segmentos más pobres no digo que no hay informales en el segmento más rico miren el segmento 10 ok si hay pero digo que están concentrados en los niveles bajos de ingresos por ende la estrategia tenía que ser dirigida a los informales que a su vez eran pobres no era tan complicado de darse cuenta o sea la data la data estaba ahora para que se convence a mirar esto este es el consumo por estratos si ustedes miran el mayor consumo está en el segmento C y D y el 55.3% del segmento C y D este explica el consumo los gastos de consumo de todo el país pero miren el datito que sigue al costado de ese grupo C y D el 74.1% son informales otra vez hay aquí sobre los informales el segmento E está cubierto por los programas sociales no todos pero una parte muy importante pero en todo caso el 99% es informal noten que la informalidad es un tremendo problema en el Perú gran problema en el Perú miren este data de acá para dejar estas cosas de acá e ir cerrando para escuchar sus preguntas que es lo que más me importa miren en Perú hay 9 millones de hogares más o menos 9 millones de hogares de esos 9.873.000 hogares no tienen habitaciones para dormir es decir tú entras y eso un cuarto y eso es todo ok o sea gente que vive solamente en un cuarto en un ambiente 130.670 hogares tienen 5 o más miembros o sea eso llega por si acá hasta 14 miembros o sea hay cuartos donde viven 14 personas les volvamos atrás tú le dices este te deposito tu plata tu bono en tu cuenta no tengo cuenta va al banco se aglomera y se contagia luego va al mercado y contagia a otros y luego va a su casa y contagia a 12 o 13 personas entonces mi pregunta es ¿cómo podía funcionar una estrategia así? ¿cómo podías parar los contagios? 135.795 hogares tienen 4 miembros miren con una sola habitación 305.124 hogares tienen 5 o más miembros llega hasta 14 si son 14 miembros tiene 7 durmiendo en la habitación y 7 durmiendo en el pool de entrada ¿cómo no se van a contagiar? entonces ¿qué había que hacer ante esto? no repartir bonos repartir canastas alimenticias y eso modestamente lo propuse en marzo en Perú 21 dije el bono no va a funcionar y fue destruido en las redes pero el bono no ha funcionado ¿por qué? porque si tú le das bono hace que la gente salga y si sale pásalo del banco y pásalo del mercado ¿cómo tenías que hacer para que no salga? llevándole canastas alimenticias de puerta en puerta ¿y quién podía hacerlo? no el gobierno el sector privado ustedes se han dado cuenta que hasta en el lugar más perdido de cualquier ciudad del Perú hay una bodeguita que tiene gaseosas galletas caramelos chocolates aceite atún ¿y a cómo llegó esa cosa ahí? porque el sector privado ha llegado a licor o cualquier empresa a la que fuere ha llegado y ha distribuido entonces esas empresas en lugar de distribuir a bodeguitas lo que debieron hacer y pudieron hacer si es que el gobierno los hubiera llamado porque no las llamó hubieran podido repartir los alimentos ¿y creen que no les convendría acaso? ¿no habría hoy una imagen diferente del sector privado? imagínense pues el camión de alicor el camión de macos el camión de otra empresa llegan hasta la parte más alta de la mayoría de triunfo y reparten canastas era un ganar-ganar pero el gobierno se empecinó en que ellos podían hacerlo y no requerían del privado y este es el resultado fíjense otra cosa que era obvia de suponer era que las regiones con mayor densidad poblacional me refiero al número de habitantes por un metro cuadrado donde había más gente amontonada tenían que ser las que estaban expuestas a más contagios miren el gráfico de la izquierda arriba Lima Lambayeque Tumbe Piura La Libertad y Tayancas ¿no son acaso donde hay más contagios? ¿hay que ser un mago para darse cuenta de esto? ya miren a la derecha algo que sí ya es exposto y no hay explicación todavía por lo menos mis amigos epidemiólogos no me dan una explicación dicen que todavía están estudiando las razones cuanto más altitud medida por metro sobre el nivel del mar tenga una región menos fallecidos hay ahí están los que están con color azul ¿ok? esto puede explicarse me dicen el epidemiólogo me dijo puede haber dos razones pero no la afirmo primero que en altura requiere menos oxígeno por ende la gente está acostumbrada a menos oxígeno y segundo tienen la hemoglobina mucho más alta que los que somos de la costa entonces la hemoglobina más alta por alguna razón médica que no logre entender les confieso hace que pueda ser más resistente ante un virus no sé exactamente la razón entonces para terminar quiero presentarles dos formas de recuperación de la economía peruana que son las que espero esta de acá es la que quiero más pero cada día me da un poco siento que va a ser menos posible pero digamos ahí está se la voy a decir el trazo azul es el crecimiento de la producción en Perú cuando se cruzan el azul con el rojo arriba del punto A ahí se aclara la cuarentena la economía se desploma al punto A ahí estás un tiempo digamos marzo abril mayo junio julio de repente y luego empiezas lentamente a salir hasta que llegas a C ¿ok? ¿por qué es tan lenta la salida? por las restricciones parciales al aparato productivo porque va a haber una tendencia mayor al ahorro la gente va a tener miedo a gastar por un temor un rebrote o algo parecido y porque el programa para pequeñas y medianas empresas recién se acaba de implementar hace dos semanas muy tarde ¿ok? pero en fin esto nos conduce a una salida lo que me asusta es esto en el punto A la cuarentena nos caemos a B estamos cuatro meses en B o sea en el subsuelo y comienzan las presiones descomunales para que se abra la economía de manera apresurada presiona la liga el campeonato de fútbol presionan los otros comerciales presionan todos tengo que chambear yo me cuido ok es el gobierno cede y efectivamente el tiempo le da la razón en un inicio porque la economía pasa de B a C y se recupera pero en C tienes tantos contagios que tienes que volver a la cuarentena súper estricta y caerte hasta D que eso no puede ser bueno miren Colombia hace una semana miren Argentina hace 10 días miren Chile hace un mes más o menos de estar abiertas las han vuelto a cerrar miren Melbourne una ciudad australiana la segunda ciudad de Australia Melbourne se escribe que detectó de un momento a otro que aparecieron nuevos casos después que habían tenido ojo cero casos y cero fallecidos durante 15 días de repente aparecieron 100 contagiados y ojo que para los médicos es un enigma ¿no? porque la pregunta es ¿de dónde? ok pero en fin ¿y qué han hecho? cuarentena estricta descomunal durante tres semanas para parar eso ok la posibilidad de un cierre está ahí ok no hay que descartarlo simplemente el problema con este gráfico es que la recuperación ya no sería a fines de 2021 o inicio de 2022 sino que sería 2024 2025 o menos ok ojo sería el año que retomar retomaríamos el nivel prepandemia no digo que no se recuperen antes ok pero eso sería mucho más complicado y quiero cerrar con este gráfico por una razón que van a notar ahorita este fue la salida la apertura de la economía que el gobierno anunció cuando decretó el 15 de marzo la cuarentena estricta o sea como le pasaron los días hace un anuncio esto ¿no? es decir el gobierno pensaba tener funcionando la economía en un 95% en el mes de diciembre y hace unos días que habló Vizcarra no hoy día la penúltima vez que ha hablado este ¿qué fue lo que dijo? que en agosto va a estar la economía en un 95% mi pregunta es esta si tú estás adelantándote de diciembre a agosto a que la economía esté completamente abierta ¿no corres acaso más riesgo de un rebrote? ¿qué te ha hecho bajar de diciembre a agosto? que tienes controlada la pandemia no la tienes controlada si no tienes cuarentena en regiones pues no está controlada pero lo único que queda pensar es que ante la falta de una estrategia buena originada de un mal diagnóstico que ya vimos como los contagios no paran como los contagios no paran entonces han tenido que abrir la economía y pasar pues esto a la responsabilidad de las personas ¿no? que las personas mantengan la distancia física que se pongan mascarilla etcétera ¿se cumplirá? no lo sé pero yo sí creo que hay que rehacer la estrategia social por así llamarla la económica va avanzando la social hay que rehacerla ¿qué me preocupa? que en el gabinete que han anunciado hoy día que ha jurado hoy día al mediodía se ha puesto una política en el Ministerio de Desarrollo y Inclusión Social en el MIDIS y es ese ministerio que se encarga de hacer el tema social el tema de los canales de alimentos o lo que sea y ha puesto una política ok ya me huele feo pues porque el gran riesgo que siempre tuvo el MIDIS es que como se encarga del tema social sea usado políticamente ¿no? cuando en verdad es un tema absolutamente técnico ahí debe estar un técnico no una política que además ha pasado por cinco partidos creo entonces me genera cierto ruido por así decir bueno hasta acá quería presentarles para no me he excedido yo sé del tiempo bastante pero de todas maneras quería creo que podría hablar una hora más o dos pero voy a seguir las normas que me indicaron de modo tal que quedo a sus órdenes para escuchar todas las preguntas que ustedes tengan David o Cristian este ideal si empiezan a pasar las preguntas si normalmente este Carlos muchas gracias por no no por la posición estuvo realmente excelente super clara y sencilla gracias muchas gracias si la verdad que ha estado muy buena y la gente nos comenta por las redes sociales la primera tú ves un sobre optimismo en el tema de la bolsa que ya se puede decir que ya pasó la crisis o tú crees que también puede volver a caer a ver yo creo sabes que David que si hay rebrote si puede volver a caer si puede porque naturalmente que el rebrote le haría caer porque otra vez la economía se volvería a cerrar pero yo creo que los inversionistas han asumido que hay que convivir con esta situación entonces un inversionista que es un ser humano con apetito para tomar riesgos no puede pasarse un año sin llegar entonces yo creo que desde luego pero hay que volver a mover todo ese es el segundo escenario no sabría en cuál ponerme soy bien honesto no sabría en cuál ponerme correcto también nos preguntan ¿cree que en esta época sería bueno con ahorros comprar una casa a crédito? sí de hecho sí porque no solo las casas y los carros están muy baratos comparado con pre-COVID sino que además los créditos hipotecarios y los créditos automotrices están muy baratos se puede comprar un departamento y como inversión lo tienes ahí y cuando esto pase en un año o ocho meses vas a tener eso correcto ¿qué sector de la economía cree que se haga más rápido adelante? a ver primero pensemos en lo siguiente un sector que no ha caído en ningún momento y que podría estar paradójicamente en su mejor año de la historia es agroexportación paltas mandarinas pitoles que están como nunca para ándanos para no están como nunca la agroexportación es uno de los motores otro motor va a ser minería como China ya se recuperó ya se está casi recuperando nos va a demandar más minerales más metales y con eso minería se mueve desde luego hay que asegurar que la minería se mueva y esto depende de las reglas que ponga el gobierno y el congreso por eso es que les decía al comienzo que un riesgo es el riesgo político pero en todo caso minería es otro sector pesca es otro sector que se va a mover construcción privada todavía no se va a mover servicios de salud si se va a mover un tema de salud de hecho se va a mover sin duda se va a mover educación también favorablemente hablo porque miren lo que mucha gente ha entendido a raíz de esto que son que tú necesitas tener educación y salud para por lo menos por lo menos poder buscar chamba y mientras la busca tiene que tener ahorros ok y esos ahorros implican que gastes un poco menos ok o sea mañana sí importa entonces yo creo que esos sectores son los primeros que van a levantar cabeza correcto te voy a preguntar este ¿cree que los préstamos a las MIPES como Five MIPES y Reactiva tendrán un retorno efectivo o serán obsequio del gobierno? no, no, no son préstamos son préstamos ahora lo que sí debo decir es que a mí miren piensen en una pequeña empresa que ha estado cerrada cuatro meses o tres meses y medio el tiempo los 107 días ha estado cerrada entonces se acerca a una micro para que entonces tras que tienes que cubrir un montón de cosas estás apostando a que puedes pagar ese préstamo con lo cual no va a ser un regalo del gobierno va a ser un préstamo de todas maneras este y inventarse en otra cosa antes que pedir un préstamo porque tu deuda crece y crece en un momento difícil ¿se dan cuenta? pero para muchos han querido apostar y es la oportunidad la han visto de esa manera y genial ¿no? genial que sea pero si entiendo la pregunta es riesgoso correcto entonces creo que además la parte iba ¿usted cree que van a las empresas van a pagar las deudas que han contrayado con el gobierno o simplemente es este se puede decir como un regalo ¿no? van a tener que pagar van a tener que pagar porque mientras este equipo económico esté no se regala nada simplemente se regala así los bonos los canastras de alimentos por supuesto de sí ¿no? aparte es un préstamo que tenga una tasa de interés que no supera por 5 al año ok van a tener que pagar correcto también este preguntan ¿qué tan golpeado está el sector automotriz? está muy golpeado está muy golpeado este porque claro las personas pues optan por no hacer ese gasto pero quiero decir dos cosas acá lo que me gusta es una sustitución un efecto de sustitución en el sentido siguiente digamos que te quería comprar una camioneta ok en lugar de comprarte la de 27 mil dólares te compras la de 27 mil dólares o la de el 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 lo lo que lo que entiendo es que entiendo que las automotrices se están poniendo de acuerdo o algunas ya lo iniciaron este el hecho de que compras ahora y comienzas a pagar en enero recién lo que pasa es que las automotrices tienen un exceso de stock tienen que tienen que usarlo ok entonces te la dan ahora y empiezas a pagar recién en enero con lo cual se la juegan también ¿no? pero bueno eso sería y también otro panelista pregunta ¿qué tan realista ve este crecimiento para el 2021 sabiendo las elecciones próximas que que vienen exactamente ese es el segundo riesgo pues ¿no? ese es el segundo riesgo hoy día y lo digo porque es lo que pienso y porque si quieren podemos no estar de acuerdo y está bien estamos en democracia yo lo que creo es que la izquierda está ganando espacios yo lo que creo es que sería muy dañino para el Perú muy dañino y lo digo abiertamente sin tener ninguna vergüenza y lo que creo también es que este el gobierno no funcionó jamás en ninguna parte del mundo seamos honestos y como consecuencia de ello sí creo que ahora hay un mensaje que da la izquierda pero el mercado o el mercado o el mercado pro apertura pro estabilidad económica no estamos dando un mensaje es decir estamos callados frente a la al al luz que es la izquierda en este momento ok es lo real así que a mí sí me genera un poco de ruido un poco de miedo las elecciones del año 2021 sí creo que que pueden ser un riesgo sí bueno eso es la gran mayoría de las preguntas ¿no? y por último este usted que nos que nos recomendaría a futuro eh ¿en qué sentido? en el o sea a ver eh como como padre familia sí ¿qué éramos de estar buscando? a ver este lo primero lo primero que hay que mirar después de esta de esta horrible experiencia es que es importante tener ahorros este aunque sea de sol en sol no importa no importa así como un niño ahorra metiéndole el dinero a su alcancía igual tenemos que hacer nosotros ahorro lo segundo es que la única forma de conseguir un trabajo mejor es con más educación con todas las balas de educación todo el arsenal de educación hagan diplomados terminen sus carreras si es que las están haciendo si han decidido no hacerlas bacán haga un diplomado de seis meses donde se actualicen en el área que ustedes estén en marketing en gestión de empresas en lo que fuere si hay que pasar el conocimiento avanza muy rápido y si hace treinta o cuarenta años el olfato te bastaba hoy día ya no ya necesitas tener conocimientos entonces creo que invertir en sí mismo y ahorrar es la mejor 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 te lo digo porque yo también he tenido la edad de muchos de ustedes que son muy jóvenes y también tenía patas que se reían porque yo siempre estudiaba y esto no lo digo sin ninguna lo digo sin ninguna vergüenza me decían tú siempre estudiando ¿para qué? por gusto no vives nada yo como amigo entonces yo no digo que no haya que salir ni haya que divertirse lo que sí digo es que el futuro te lo creas tú mismo sal perfecto pero ahorra invierte en ti invertir en ti es educación es salud y es divertirse las tres pero no una u otra las tres ese sería el consejo que podría dejarle perfecto te agradecemos infinitamente Carlos no por favor un placer hombre un gusto enorme para mí este cuando quieras estoy a tu disposición me escribe ya sabes que contesto rápido y nos ponemos de acuerdo para hacer una actualización de todo esto muchísimas gracias Carlos a nombre de la versión peruano-china te agradezco infinitamente la verdad que te felicito también por por la síntesis de de tu exposición la verdad que estuvo excelente muchísimas gracias y y amigos de la asociación nos esperamos la siguiente semana en el mismo horario miércoles siete y media de la noche estaremos con el señor el dueño de Pardo Chique el señor Armagú quien nos comentará cómo ser un gran empresario bueno muchas gracias a todos gracias David un gran abrazo a todos y estoy a su disposición para cuando necesiten entre peruanos entre ciudadanos tenemos que ayudarnos hoy más que nunca porque de esta salimos juntos nada más un gran abrazo a todos buenas noches muchas gracias Carlos de nada buenas noches hasta la próxima gracias